Música Lo que van a ver en este espacio no es un recuerdo óptico, sino la misma mirada. La sensación de unas vidas, vidas, que ahora salen aquí para verlas pasar algunos años de distancia. Sensaciones post estreno. Bueno, ha sido un estreno, con sus nervios, con su... En general es bastante buena la sensación, el público nos ha dado mucho aliento porque está bastante entusiasmado, el público está emocionado. Casi dos horas que hemos estado antes ahí preparados, nerviosos, pensando en venga tenemos ganas ya de hacerlo, a ver qué pasa y una delicia, así una delicia. Sí, nos estamos encantados. Pero bueno, nosotros no consideramos que no tenemos que rendirnos, tenemos que seguir avanzando. Y había cierta serenidad, que eso es difícil en los estrenos, a pesar de todo lo que conlleva, de todos los nervios que existen siempre. Los nervios, las inseguridades, el espectáculo se está cociendo. Bueno, si tuviera el coraje... Cierra los ojos y carga como un soldado desesperado. Hay que ser agresivo. Vine con muchas ganas, o sea que venía predispuesto, pero me ha sobrepasado, o sea, estupenda, maravillosa función. Ir de tres años en Guindalera, es decir, venir a ver teatro de verdad, teatro con mayúsculas, absolutamente exquisito, con un cuidado todo. Me ha parecido maravillosa. Todo lo que veo en la sala de Guindalera me parece maravilloso. Creo que Juan hace encaje de bolillos con las funciones y consigue de los actores unas interpretaciones maravillosas. Yo creo que el amor es una manifestación de electricidad. La equidad de mis humanas es donde unas glándulas microscópicas sensibles a ciertas corrientes, cuando se encuentran dos personas cuyas corrientes atraen, puede decirse que existe el amor. El texto me ha parecido una ternura maravillosa y cada uno de ellos ha estado al máximo nivel. Lo que más me ha gustado, sobre todo, porque me ha parecido dificilísimo de conseguir, es la versión. Porque hacer una versión de una novela para teatro siempre es difícil, de esta novela especialmente, y creo que estaba muy, muy bien conseguido. Me ha parecido un trabajo maravilloso, de verdad. Siempre que vengo a la Guindalera pienso lo mismo, que es imprescindible esta sala, ver lo que se hace aquí. ¿Y tú? ¿Estás enamorada de Paulín? Absolutamente imprescindible venir a Guindalera, de verdad. Que me parece, vamos, un éxito el haber conseguido hacer una función tan bonita, tan agradable, tan que da gusto salir de aquí y que venga mucha gente. O sea, verdaderamente fantástica. Y muy sugerente para todo tipo de espectadores, yo creo. El corazón se me estrechó deliciosamente ante aquellos presagios de libertad. Y me puse a reír, contento, pensando en la vida poética, maravillosa que iba a emprender. Y como dice Juan, tenemos la cerveza pero nos falta la espuma. Tenemos que conseguir esa espuma. Gracias. 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 Gracias.